Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Aquí una tarde más vamos a hablar de verde, vamos a hablar de las cosas que nos gustan, vamos a hablar de reciclaje en esta ocasión. Tenemos la suerte de contar con un experto para estos temas, nada menos que Javier Clemente, que es el responsable de Todos Somos Reciclaje. Vamos a ver si se puede conectar ya, enseguida, que creo que sí, que lo tenemos ya. A ver si podemos conectar siempre estos segundos de... un poco de... a ver si podemos entrar o no podemos entrar. Javier, ¿ya me estás escuchando? A ver si ya estás entrando. Vamos a ver. Este directo, la verdad, que me hace mucha ilusión. Bueno, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal César? Ahora te digo muy bien, fenomenal. Muy buenas tardes. Genial. Sí, te veo un poquito... ¿Qué te... ahora mejor? Sí. Sí. Voy a ajustar un poco la K, ¿vale? Porque la tengo... Vale, yo mientras te voy presentando, mientras estás ahí preparando todo el set, vamos a presentarte. Javier Clemente es el profesional que está detrás del canal Todos Somos Reciclaje. Eres experto en gestión sostenible de residuos y además educador ambiental. Y se te nota, por supuesto que se te nota. Tus ganas de educar y de comunicar también. Eres autor de varios libros, sobre todo uno muy conocido, Residuos, del problema a la solución. Y se has convertido sin duda en un referente en España en estos temas que tanto nos preocupan y tanto también muchas veces nos angustian. Bueno, estoy sorprendido. Aquí en Instagram tienes 150.000 seguidores, gente muy interesada en todos los temas de reciclaje. 9.000 suscriptores en YouTube, con algunos vídeos, con una muchísima... Muchísimo impacto, muchísimo impacto en esos vídeos. Y, por supuesto, también en Facebook y en Twitter. Bueno, eres nuestro referente. Esta semana estamos celebrando lo que es el... un poco... teniendo en cuenta que es el día de la... Ha sido el día del lunes, ¿verdad? El día del reciclaje. Y toda esta semana nos estamos dedicando mucho al reciclaje. Yo te quiero lanzar una pregunta rápida. ¿Por qué... qué es y qué pretende este proyecto de Todos Somos Reciclaje? Mira, Todos Somos Reciclaje pretende acercar la educación ambiental de una manera sencilla, didáctica y amena a la población en general, ¿no? Centrado sobre todo en la gestión sostenible de residuos, en el consumo responsable, es decir, antes de que se generen los residuos y luego una vez que se generan, cómo tratarlos de la mejor manera posible, ¿no? Con información contrastada, técnica y científicamente, por supuesto, para que cuando se apliquen esos conocimientos realmente tengamos la seguridad de lo que hacemos es beneficioso para el medioambiente, porque de lo contrario podría ser contraproducente incluso. Y entonces, Todos Somos Reciclaje comenzó con un blog, luego empezaron las redes sociales y luego ya fue creciendo y también ahora pues ofrezco diferentes tipos de servicio, ¿no? Como asesoramientos personalizados, formación a medida, cursos, charlas y ponencias, etcétera. Entonces, la verdad que abarco un abanico bastante amplio, pero dentro de la gestión sostenible de residuos. Y la educación, al final, la información, al final es un informador de tantas cosas que nos preocupan. En esta nueva vida que estamos desarrollando, de ser más respetuosos con los entornos. ¿Y por qué te metiste en este lío? ¿Por qué te interesaba el tema de los residuos? Pues mira, es una buena pregunta. La verdad que en este lío me metí un poco, fue todo bastante rodado, ¿no? No fue nada forzado, ni mucho menos. Tendría que remontarme al año 2014 cuando la semilla de Todos Somos Reciclaje se plantó. Y te comento esto porque en el año 2014 yo estaba impartiendo unos cursos de gestión sostenible de residuos presenciales y yo nunca había dado clase, ni me lo había planteado siquiera. Entonces, lo inicié, vi que me gustó, ¿no? A la gente que le impartía los cursos le gustaba, veía que se quedaban sorprendidos, desinteresaba y me decían, ah, pues das bien clases, se te da bien, entiendo todo perfectamente. Y yo vi que, aparte de que se me daba bien, me gustaba y que el contenido que impartía la gente lo entendía y le resultaba útil. Entonces, ya me plantó ahí esa pequeña semilla, ¿no? De decir, tengo que hacer algo más para que todos estos conocimientos los pueda poner en valor, ¿no? De el mayor número de personas posible y que puedan aportar cada uno su granito de arena. No necesariamente para que se formen y trabajen profesionalmente en medio ambiente, sino para aplicar a su vida diaria a cualquier tipo de persona, independientemente del trabajo que tenga o de la formación que tenga. Entonces, ya al año siguiente, en 2015, ya inicié el blog y poco a poco, pues, fui entrando, ¿no? En la tendencia de redes sociales y ya en 2016 fue cuando di el salto a Instagram, abrí el canal de YouTube también, Facebook y a partir de ahí, pues, fue todo, ¿no? Un poquito lo que se conoce ahora de Todos Somos Reciclaje. Sí, que te has convertido en apenas cinco años en todo un influencer de un tema tan específico como es el de reciclaje y la sostenibilidad. El mérito, sin duda, es tuyo, que por lo bien que cuentas las cosas, lo bien que sintetizas, lo mucho que sabes, pero también imagino que porque hay un interés ahora mismo en la sociedad por estos temas, ¿no? Tú, en estos tiempos que llevas, ¿estás notando que está aumentando la sensibilidad de la población por los temas del reciclaje? Sí, en general, desde hace unos años, sí que se nota un incremento de la preocupación de la población a nivel más general sobre las diferentes problemáticas ambientales, no solamente sobre residuos, sino sobre diferentes temáticas ambientales. Y sobre todo en los últimos tres años, te diría que es cuando más he notado yo esa implicación de la gente o ese querer cambiar las cosas que hoy día se puede ver por ahí. Y sí que es verdad que hay una mayor sensibilización y gracias a ello, o parte de ello, es debido a las sociales, que son un arma maravillosa para llegar a muchísima gente de cualquier parte del mundo, pero también es un arma de doble filo porque tiene una parte muy positiva y es que puedes llegar a mucha gente y si lo que haces es, digamos, para bien y la información que das sirve, es un... A ver, que te estás viendo un poco. A ver, espera, perdón, porque no te estoy... Te estoy perdiendo, te estoy perdiendo. No, te estoy perdiendo ahora y no te oímos. Ya nos pasó ayer en la previa con lo interesante que estamos haciendo. Mira a ver si probamos como que creo que tienes ahí un truco que es el salir y volver a entrar porque no, no, no te estamos oyendo que nos estabas explicando lo que era toda la revolución que han supuesto las redes sociales en cuanto al interés por la sostenibilidad y por el reciclaje. Sí, sí, lo mejor, por favor, Javier, sales y vuelves a entrar porque le está pasando alguna cosa rara. Vamos a ver si puedes entrar otra vez. Estábamos diciendo eso, que estar... A ver. Son las pegas del directo siempre. Vamos a ver si entro ahora a la segunda mucho mejor. A ver. Hola, César. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Es que te íbamos perdiendo, perdiendo, perdiendo. Digo, ay, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y al final nos escuchábamos y... Ya nos pasó ayer, ¿verdad? Me he dado cuenta de que llevaba hablando un rato solo. Me he dado cuenta de que llevaba hablando un rato solo y no sé dónde me he quedado. Vale, no, te estabas diciendo que has notado sobre todo que el mayor aumento de la sensibilidad ha llegado a partir de los últimos tres años con el impacto de las redes sociales. Y eso tiene una parte positiva, ¿no? Que llegas a mucha gente, pero también tiene una parte negativa que quizá no ha quedado demasiado clara, la parte negativa. Y creo que no es solo el tema de los haters, ¿no? No, por supuesto. No es solamente el tema de los haters, ni mucho menos. A ver, la parte negativa está en que, por ejemplo, hoy día vivimos en la época de la desinformación, ¿no? Por así decirlo. Hay muchísima información disponible, pero hay tanta que ya no se sabe cuál es cierta, cuál es no. Entonces, claro, está la problemática de qué información veo, qué información es de calidad, cuál tiene fuentes contrastadas y cuál no. Porque, al fin y al cabo, esto no se trata de creerse cualquier cosa que se ve, que se lee o que se oye, sino que hay que centrarse en obtener información de calidad y tener siempre un punto de vista crítico, ver las fuentes, ver de dónde proceden los datos y, al fin y al cabo, hacer una especie de filtro, ¿no? Porque con la cantidad de mitos, de bulos, de fake news y de greenwashing que hay hoy día, pues hay que tener siempre todos los sentidos alerta. Sí, aparte de aprender a reciclar, también tenemos que aprender a movernos por las redes. De las asignaturas pendientes que tenemos. Te va a decir una pregunta que te lo habrán hecho mil veces y que sé que es difícil de responder, además de responder fácil, porque no hay respuestas fáciles a asuntos complejos. Pero, ¿por qué piensas que es tan importante el reciclar, el reciclaje? Pues mira, te lo voy a explicar de una forma, o te voy a hacer un símil para que se pueda entender de la manera más sencilla posible. Imaginémonos que vivimos en una isla, ¿vale? O sea, el planeta Tierra, entendamos que es una isla, ¿vale? En esa isla estamos nosotros y tenemos una serie de recursos, ¿vale? Y esos recursos son limitados. Entonces, si nosotros pretendemos seguir viviendo en esa isla, pero empezamos a consumir esos recursos y los residuos que generamos los vamos desechando y los vamos, por ejemplo, yo que sé, enterrando, ¿de acuerdo? Vamos a ir consumiendo esos recursos. Llegará un momento en el que nos quedemos sin ellos. Y entonces nuestra supervivencia en esa isla pende de un hilo bastante fino. Entonces, si a eso le unimos, que cada vez va a haber más población en esa isla, tenemos un problema bastante más grave de lo que pudiera parecer en un principio. Por lo tanto, el reciclaje es la manera en la que aprovechamos esos residuos que vamos generando como recurso. ¿Para qué? Para intentar reducir el uso de recursos vírgenes de esa isla e intentar ser autosuficientes, digámoslo así, para que se entienda, con esa asura que vamos generando, que la podemos aprovechar como recursos. Y es la manera de cerrar el ciclo, digamos, de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, el reciclaje es importante por eso, pero no es lo único que hay que hacer, ni hay que pensar que solamente reciclando el problema ya está resuelto o los diferentes retos a los que nos enfrentamos ya están resueltos, sino que es una de las partes de la solución. Claro. ¿Cuál sería el resto de las cosas que deberíamos de hacer? Pues el resto de las cosas pasa también por cambiar un poco la mentalidad y ese chip, ¿no? El intentar, desde antes de hacer un producto o un servicio, pensar cómo va a desarrollarse de la manera que tenga menos impactos ambientales posible. Por ejemplo, a través del ecodiseño. Implementar medidas de diseño para que ese producto tenga los menos impactos posibles. Por ejemplo, haciéndolo más reparable, más reutilizable, más fácilmente reciclable. Hay que tener en cuenta que en la fase de diseño de un producto se determina aproximadamente el 80% de los impactos ambientales. Por lo tanto, es algo esencial a tener en cuenta. Es decir, no solamente hay que centrarse en reciclar más, que por supuesto es necesario e importante, sino que también hay que mirar aguas arriba, ¿vale? Porque el mejor residuo es el que no se genera, por lo tanto, si ya de ahí partimos y generamos la menor cantidad de residuos, menos habrá que tratar, menos habrá que reutilizar, menos habrá que reciclar y serán más beneficios. De otra manera, eso siempre se hizo. Antes no había casi residuos. Todo se aprovechaba y se reaprovechaba. Siempre pongo el ejemplo de las abuelas y las croquetas, ¿no? O sea, que no se tiraba ni alimento, no se tiraba la ropa porque la le daban los hermanos pequeños de los mayores. Claro, era por una razón no ambiental, era una razón puramente económica. Pero a veces parece que vivimos en una sociedad más de la opulencia, donde buscamos más la comodidad que el ahorro. Y ese quizá es, digamos, la parte donde más empezamos a fallar, ¿no? Es que para mí es más cómodo esto. Y por eso también quizá, Javier, cuando a la gente le dices, mira, tienes que reciclar, y dices, pero es que vamos a ver, eso me pierdo comodidad. Tengo que ir a buscar el contenedor. Digamos que tenemos una lucha entre lo que me apetece y lo que como ciudadanos o ciudadanas debo de realizar. Claro, sí. O sea, hay que buscar un poco el equilibrio entre comodidad y medio ambiente, ¿no? Porque a lo mejor un exceso de comodidad supone un exceso de daños ambientales y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y claro, al final, el modelo de producción y consumo más extendido a nivel mundial, que es lineal, ¿no? Es el producir, comprar, usar y tirar. Entonces, claro, ese sistema, cuando surgió la revolución industrial, pues era un sistema válido porque la población era infinitamente menor y se pensaba prácticamente que los recursos del planeta eran infinitos, ¿no? Y limitados. Pero ese modelo ya no vale hoy día, porque es insostenible, como ya se está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ser más eficientes. ¿Y eso cómo lo logramos? Pues con una economía circular, ¿no? Que desde la propia concepción del diseño del producto ya nos permita ir aprovechándolo hasta que finalmente, cuando ya no se pueda ni reutilizar, ni reparar, ni remanufacturar, pues entre en juego el reciclaje y se pueda volver a aprovechar. Es lo que comentaba antes en el símil de la isla, ¿no? El intentar ser lo más eficiente posible con lo que tenemos. Pero si también nos costara más dinero. O sea, tú tiras una botella de plástico porque no vale nada. Pero imagínate, si costase 100 euros una botella de plástico, nadie le iba a tirar. O sea, quizás la parte del fallo que tenemos ahora en todo el mundo este de las basuras, del reciclaje, es que es muy barato. Es que no supone nada, ¿no? El usar y tirar ha sido muy barato. Y antes, no, antes, claro, no tirabas porque era caro lo que tirabas. Quizás también es eso otro de los... No sé si se podrá reajustar, ¿no? Para que le demos... Para que sepamos valorar que no es lo mismo valor que precio. Claro, exactamente, sí. Al final, este modelo lineal, ¿no? De comprar, usar y tirar lo que no le otorga un valor a ese residuo que lo tiene. Es decir, una botella de plástico, una botella de vidrio o un teléfono móvil o cualquier residuo tiene un valor. Tiene un valor porque se puede aprovechar la gran mayoría de residuos que generamos. Claro. Otra cosa es cómo valoramos o qué valor le damos nosotros a esos residuos, ¿no? Yo cuando, imagínate, ¿no? Me bebo una botella de agua y genero un envase. Pues yo ese envase a lo mejor le tiro a la basura. Evidentemente, ¿significa que no tiene precio o que no tiene un valor? No, tiene un valor. Se puede aprovechar y puede servir como recurso, como materia prima para fabricar nuevos productos. Hay que encontrar diferentes modelos para que a esos materiales se les otorgue un valor mayor del que hay actualmente. Porque hoy día parece que es lo lógico, lo normal y generar basura y desaprovecharla como si desapareciese por arte de magia. Y eso no es así. Claro, claro, claro. Además, como no te la vas a encontrar alrededor de tu casa porque se la van a llevar, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Explícanos un poco lo de las tres R tan famosas que además, tú sabes, tú defiendes que son muchas más. Lo has explicado en un vídeo que tiene también mucho impacto en tu canal de YouTube. Pues sí, las tres R, ¿no? Que mucha gente ya las conoce que son reducir, reutilizar y reciclar. Al fin y al cabo, lo que nos dan es una serie de pautas para gestionar los residuos de manera más lógica y con una jerarquía, ¿no? Pero no significa que sean las únicas. De hecho, ya hay, están las 4 R, las 5 R, incluso las 9 R. Dentro de la economía circular... Ya no me salen tantas R. Ya no me salen tantas R. ¿Cuál serían? Pero, claro, no se trata de que mientras más R tenga la regla, mejor va a ser al fin y al cabo. De lo que se trata es de hacer una regla sencilla, práctica, fácil de utilizar y que la pueda usar cualquier persona. Y si ya muchas veces cuesta recordar la de las 3 R y aplicarla en el orden lógico, pues imagínate 7 R o 9 R, ¿no? ¿Quién se va a acordar de aplicarlas como toca y de todas las que son? Entonces, nos podemos, digamos, guiar o fiar de esas 3 R y englobarlo todo en esas. Por una parte, todo lo que vaya destinado a reducir la generación de residuos, pues se puede englobar en esa primera R. Es la primera que es más importante, ¿no? Lo importante también es el orden de las R. Exactamente. El orden de las 3 R está así por algo y es por un orden lógico porque el mejor residuo, ya como he dicho, es el que no se genera. Por lo tanto, lo principal es reducir la cantidad de residuos que producimos. Entonces, lo primero que tenemos que aplicar es la R de reducir. Ahora bien, después estaría la R, que sería la segunda, de reutilizar. Si terminamos generando algo, pues aprovechémoslo el mayor tiempo posible, de todas las formas que se nos ocurran, ¿no? Y por último, cuando ya no se pueda reutilizar o haya llegado al final de su vida útil, pues es momento del reciclaje, que es la tercera R, pero no por eso es menos importante, sino que ambas tienen que funcionar como un engranaje, ¿vale? Para que todo el sistema funcione correctamente. Es que en realidad los ciudadanos no reciclamos, ¿verdad? Lo que hacemos es ordenar nuestra basura. Claro, a ver, coloquialmente se le conoce al separar los residuos como reciclar, ¿no? Pero realmente, si nos ponemos técnicos hablando, digamos que eso sería la separación de residuos. Como ciudadanos en casa, lo que hacemos es separar los residuos para depositarlos en los diferentes lugares, ¿no? Sí que es cierto que se pueden reciclar en casa algunos, ¿eh? Por ejemplo, la materia orgánica, sí, podemos reciclar en casa si tenemos una compostera y hacer compost, reciclando nosotros mismos esa materia orgánica. Claro. O sea, que hay cosas que sí podemos reciclar, ¿vale? Lo que pasa es que el reciclaje se confunde muchas veces con la reutilización. Ya, claro, porque al final es un poco menos de lío de todas estas cosas que también nos han llegado un poco nuevas. Tú lo explicas en tu último libro. Dices que tenemos que cambiar la visión que tenemos con los residuos para que pasen de ser un problema a ser una solución. ¿Cómo es posible que los residuos sean la solución de algo? Pues mira, resumiéndotelo mucho, sería un cambio de chip, un cambio de mentalidad. No solamente de los ciudadanos, que también, sino también por parte de las administraciones y las empresas. Un cambio de mentalidad para no ver los residuos como algo que es una carga, un problema y que hay que hacer, deshacerse de ellos y nada, por otra cosa nueva, ¿no? Sino verlos como una oportunidad, como unos recursos, como materia prima para aprovecharlos. Si volvemos al símil de la isla del principio del vídeo, pues se puede entender, ¿no? Que es la manera de aprovechar esa basura o esos residuos que generamos y depender menos de extraer otra vez materia prima que al fin y al cabo va a tener nuevos impactos ambientales. Tendríamos que ver las basuras casi como que fuera una fuente de un depósito de petróleo, ¿no? Y que, claro, podemos o utilizarlo refinándolo o directamente lo tiramos al mar. Ahora mismo lo estamos tirando al mar. Hay una cosa que estás... No sé si lo estás también notando ahora con el contacto que tienes con tantos ciudadanos y ciudadanas con el tema del reciclaje y es lo que se está empezando a llamar la ecoansiedad, ese miedo a reciclar mal. Claro, nos implicamos mucho algunos en estos temas de la sostenibilidad pero luego dices a ver si lo hago mal, ¿dónde pongo esto? ¿dónde lo pongo tal? Tan mal lo hacemos y tanto nos afecta el hacerlo mal. Sí, el tema de la ecoansiedad a mí me escribe gente, me escribe gente diciendo que no sabe cómo hacer, no sabe cómo separar los residuos, no sabe por dónde empezar a intentar llevar una vida un poco más sostenible y luego cuando ve un poco el contenido que ofrezco en todas las redes sociales, en los cursos, en los libros y demás, prácticamente me escriben diciendo venía con una idea totalmente equivocada, no sabía qué hacer y poco a poco voy haciendo cositas y en mi día a día voy incorporando hábitos y gestos que me permiten llevar una vida un poco más sostenible. Y ya no solamente la ecoansiedad viene por el tema del reciclaje o de los residuos sino por cualquier tipo de problemática ambiental. ¿De acuerdo? Entonces sí que es verdad que hay gente que sufre de ello, aunque no está considerado una patología según tengo entendido, tampoco soy experto en ese tema, pero sí que es cierto que existe y hay gente que realmente pues tiene esa ecoansiedad que tú dices. O sea que sí que tu canal Todos Somos Reciclaje es un buen remedio contra la ecoansiedad demostrado, ¿verdad? Bueno, claro, a ver, si no tienes una noción y no sabes ni por dónde empezar ni qué hacer o pues si tienes una base y una base digamos sólida que tienes diferente tipo de información y que puedes contrastar, etcétera, pues poco a poco vas haciendo cosas porque es que yo creo que también eso puede venir motivado muchas veces porque la gente o hay gente no quiero generalizar ni mucho menos hay gente que piensa que o lo hace todo perfecto o no hace nada pero no se trata de que unas pocas personas lo hagan todo perfecto sino de que millones de personas hagan las cosas aunque sean imperfectas pero que hagan algo. Entonces poco a poco vas empezando e incorporando nuevos gestos nuevos hábitos y cuando te quieras dar cuenta estás haciendo mucho más de lo que te pensabas en un principio. Claro, es que hay personas que directamente dicen voy a intentar vivir sin plásticos cero plásticos y es hoy por hoy en nuestra sociedad es imposible porque vivimos en ese mundo y no te digo ya pues que tengas residuo cero eso en nuestra sociedad es imposible pero sí que es importante esos pequeños pasos que vamos dando ¿no? y te quería preguntar ¿lo estamos haciendo mejor? ¿te parece que estamos cada vez haciendo lo mejor? ¿estamos más concienciados? ¿tenemos más información? ¿tenemos más accesibilidad también a todos estos pues contenedores o depósitos donde poder llevar nuestros residuos? ¿lo estamos empezando a hacer mejor? Estamos hablando sobre todo en España claro en el mundo más general que nos estamos moviendo nosotros ahora mismo ¿no? en España o en Europa Sí bueno a ver lo estamos vamos paso a paso digamos ¿no? lo estamos haciendo mejor todavía queda mucho por delante y se tienen que mejorar mucho las cosas pero sí que es verdad que vamos dando pequeños pasos en la dirección correcta aunque todavía queda bastante trabajo por delante porque por ejemplo sin ir más lejos aquí en España más de la mitad de los residuos urbanos van a vertedero van a parar a vertedero aproximadamente un 50% de los residuos van a parar a vertedero ¿y qué se está reciclando? pues se está reciclando aproximadamente un 35% que claro ¿eso es mucho o es poco? pues depende de con quién lo compares si lo comparas con la media europea en Europa de media se está reciclando un 46% nosotros estamos 35% 9 puntos por debajo por lo tanto 11 puntos por debajo perdón en cuanto a residuos que van a parar al vertedero pues estamos en un 53% y en Europa están en un 25% aproximadamente por lo tanto vamos rezagados en ese aspecto ¿no? entonces queda bastante trabajo por delante pero sí que es verdad que se van dando pasos en la dirección correcta y muestra de ello son todas las diferentes legislaciones y normativas que vienen de la Unión Europea y que se trae al fin y al cabo en todos los países europeos claro claro ahí está está el reto ¿no? el reto que tenemos otro reto ahora mismo son los cambios de consumo a mí me empieza a preocupar por ejemplo con esto de la pandemia nos hemos acostumbrado mucho en España a lo que es la comida a domicilio y estamos bueno es que lo estás viendo ¿no? los contenedores están llenando de todo este todos estos envoltorios con los que nos llega la comida prácticamente hay gente que todos los días está comiendo algo de a domicilio ¿no? eso claro está suponiendo un consumo supongo que desorbitado de por lo menos en lo que son porcentajes referidos a años anteriores en todo lo que son estos envases de usar y tirar ahí también tenemos un reto ¿no? porque claro si modificamos nuestra vida y en lugar de reducir ese usar y tirar aumentamos ese consumo bueno nos metemos otra vez en otro lío claro exactamente o sea al final tenemos que ver un poco ¿no? entre comodidad y medio ambiente por una parte pues sí comer de pedidos todos los días pues es cómodo porque te lo traen a casa ya hecho simplemente te lo comes y ya está pero claro eso conlleva un aumento en la generación de residuos de todos esos envases donde viene la comida entonces claro es verdad que a lo mejor si llevas una vida en la que tienes mucho ajetreo porque trabajas no tienes apenas tiempo para cocinar etcétera pues a lo mejor no te queda otro remedio que consumir más ese tipo de comida ¿no? pero por el contrario una persona que sí que tenga tiempo pues a lo mejor es más cómodo pedir comida pero quizás si tienes tiempo te vendría mejor ponerte yo que sé gastar un poco más de tu tiempo en cocinar esa comida para reducir la generación de esos envases otra cosa también es que los que hagan los servicios de reparto de comida a domicilio te lo lleven en tapio y luego te lo recojan mejor también es otra opción también sí sí no todo tiene que ser usado también se pueden o te lo dejan en casa tú lo pones en tus platitos y les devuelves los envases al motorista o al ciclista ¿no? que te lo ha dejado que al final es que esperes 5 minutos yo tendríamos que darle vueltas a a soluciones porque además dices bueno ya no estamos usando tanto los plásticos para ese tipo de de envases de usar y tirar estamos utilizando papel cartón pero es que eso también procede de bosques y no tenemos bosques y madera para poder estar creciendo en lo que es envases al límite bueno hasta el infinito y más allá ¿no? tendríamos que empezar a cambiar ese modelo ¿no? totalmente de acuerdo o sea ningún material compensa un mal uso y por mal uso me refiero a que si lo que hacemos es cambiar un material por otro pero seguir con ese modelo de consumo ¿no? de productos de un solo uso que tienen una vida corta etcétera al final es digamos porque se entienda el mismo perro pero con distinto collar por así decirlo ¿no? y también habría que evaluar cómo de ambientales son o cómo de ecológicas son las diferentes alternativas que existen porque a mejor pensamos que quitando este producto y sustituyéndolo por este otro pensamos que puede ser más ecológico pero claro cómo de ecológico es un producto no solamente lo determina el material del que está hecho sino que hay que analizar todo su ciclo de vida porque en las diferentes fases del ciclo de vida se generan impactos ambientales y hay que tenerlas en cuenta pues todas ellas ¿no? o sea las materias la fabricación el transporte el uso el fin de vida hay que analizar todo eso hay que tener una visión más global y no solamente centrarse en el producto físico que se ve sino todo lo que involucra toda la cadena de valor todo ese ciclo de vida porque si solamente nos fijamos en el producto o en el residuo de ese producto estamos tomando información sesgada y a lo mejor podemos cerrar a la hora de tomar decisiones Fíjate es que había un comentario en el chat que estaban diciendo no pero esos envases son de cartón y es reciclable claro el hecho de que sea reciclable o no no te quita digamos no soluciona el problema que era lo que estábamos comentando no de hecho también el vidrio es reciclable hay muchísimos plásticos que son reciclables pero es que como de ecológico como digo es un producto no es solamente el material que se pueda reciclar o no sino que hay que ver también los impactos ambientales de esa materia prima de esa fabricación del transporte evidentemente no cuesta lo mismo no contamina lo mismo transportar algo que pese menos o que sea más pequeño que se pueda plegar etcétera que algo que pese más entonces hay que tener todos esos impactos ambientales contabilizados y para eso existe una herramienta científica que es el análisis del ciclo de vida que lo tiene en cuenta todo eso y luego saca indicadores como por ejemplo la huella de carbono la huella ambiental o sea perdón la huella ecológica la huella hídrica que nos da información de cuánto contamina cada tipo de solución digámoslo así entonces no es tan sencillo como decir mira quitamos esto y ponemos este otro este material bueno y este material malo porque no es así o sea no hay materiales buenos y materiales malos la clave está en utilizar el más adecuado según las necesidades porque todos los materiales todos tienen problemas y tienen inconvenientes claro lo interesante es que tuviéramos esa información cuando tenemos cualquier envase cualquier envoltorio que supiéramos pues lo que estás hablando el análisis del ciclo de vida que estuviera reflejado lo que es la huella ecológica si tuviese un envase que te dice rojo este tiene una huella ecológica brutal ah pues voy a coger este otro que es amarillo o que es verde porque no sé eso también nos ayudaría a los consumidores sí de hecho el etiquetado es súper importante en el tema de transmitir información ambiental ya no sólo en los envases sino en cualquier tipo de producto hay diferentes ecoetiquetas que miden diferentes tipos de impactos ambientales o de aspectos ambientales digamos lo así entonces son es muy importante la información y transmitirla que se pueda entender pero todavía falta bastante por hacer todavía no hemos hablado de los plásticos seguro que nos están preguntando aquí todos que qué pasa con lo de los plásticos que nos preocupa hay una noticia terrible de esta semana que han encontrado en una playa de Francia el cadáver de una ballena con 16 kilos de residuos en su estómago y la mayor parte eran plásticos son los plásticos nuestro principal problema ahora mismo en el reciclaje bueno en el reciclaje el principal problema de los plásticos no te llegaría a decir que sean el principal problema de hecho hay muchos plásticos que se reciclan a ver esto también es diferente en función del área geográfica donde entremos no es lo mismo la gestión que se pueda realizar en la Unión Europea o que se pueda realizar en otra zona no es no se hace igual no es no son residuos los que se gestionan no tienen el mismo desarrollo etcétera entonces claro los residuos que terminan en el medio ambiente por supuesto generan un problema terrible y lo estamos viendo ahora está el plástico en todos los medios de comunicación pero son cosas que están pasando y que llevan pasando muchísimo tiempo y con residuos que muchas veces ni sabemos que existen por ejemplo enfermedades como la enfermedad de Minamata causada por diferentes metales pesados o otro tipo de enfermedades con contaminantes que no se ven pero que son peligrosos y que existen y que se van bioacumulando entonces bueno hay multitud de problemas ambientales y últimamente está cobrando bastante importancia el plástico y lo tiene realmente lo tiene ahora sobre todo por el impacto en el mar en el mar sobre todo donde lo hemos focalizado bueno y en zonas terrestres sí 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 terminan muchos de los plásticos no obstante en zonas terrestres o sea de la basura marina el 80% proviene de zonas de tierra por lo tanto prácticamente casi la totalidad del origen es en zonas terrestres y es donde hay que poner más énfasis no obstante evidentemente en los que se generen o la basura marina que se genera en los océanos también hay que frenarla y eso se hace de diferentes maneras una de ellas es gestionando mejor los residuos allí hay una gestión de esos residuos mejorada y donde no hay una gestión de residuos que todavía lastimosamente es en bastantes sitios ir incorporando esa gestión de residuos primeramente para que no lleguen a la naturaleza pero aguas arriba para generar la menor cantidad de residuos posible y aprovecharlos al máximo lo que estábamos comentando antes ahora bien en España por ejemplo el mayor residuo que generamos a nivel urbano municipal son los residuos domésticos pero con muchísima diferencia esto a mucha gente les sorprende porque el dato no es algo que se conozca mucho pero aproximadamente el 40% de los residuos que generamos es materia orgánica son restos de comida de comida que se para en la nevera que se nos caduca en casa todo ese tipo de residuos es el principal que tenemos ahora mismo en España y la gestión de ese residuo es bastante digamos deficitaria pero bueno por suerte al europeo se establece la recogida selectiva de esos residuos para que se puedan tratar y se puedan llegar a compostar etcétera y en breve más pronto que tarde tendremos en las calles un contenedor marrón que será exclusivamente para recoger materia orgánica y poder aprovechar y reciclar me está llegando el sonido un poco desacompasado con tu voz estás volviendo otra vez a perder no sé si me oye César me está llegando mal el sonido me está llegando mal el sonido no sé si tienes que volver otra vez a salir otra vez a entrar uy que líos tenemos con tu cuenta vas a tener poder salir a entrar y estamos además hablando de cosas muy muy interesantes escucha pero supongo que lo estabais viendo que por un lado nada te digo muy mal tienes que salir te lo voy a decir ahí ha salido a ver a ver si vuelvo otra vez a dejarle entrar porque esto es un lío a ver si se escucha pero no se te veía bien a ver ahora se ve que está fallado en Instagram por lo que sea a ver ahora ¿me oyes otra vez Javier? ¿Javier? ¿me oyes? bueno sí que estamos fatal ¿ahora no me oyes? ¿me oyes Javier? nada estamos otra vez igual vaya vaya si me están diciendo que tiene que reciclar la computadora pero va a hacer eso que tiene un problema con el teléfono porque no perdóname porque eso es un y estábamos ahora hablando de temas muy interesantes que estábamos ya con lo que es todo el a ver ahora dime que sí ¿me oyes o no me oyes Javier? ahora no te oigo ¿me escuchas César? te digo te digo fatal te digo fatal te escucho ¿me oyes? se trata un poco debo tener problemas de que no es normal que falle tanto te perdemos a ver a ver si nos puedes contar algo ay qué pena di algo Javier a ver si a ver no no te escucho no te escucho nada llega de vez en cuando el sonido no sé si vosotros lo podéis escuchar igual yo creo que no ¿verdad? que aparece y desaparece el el sonido no sé si sea un problema de la conexión que tienes vamos a ver ahora dime que sí dime algo hola ahora a ver te oigo pero te oigo fatal nada se te va pues no sé si vamos a poder seguir con esta con este directo con la de cosas que teníamos para hablar que ahora íbamos a hablar de los plásticos de los de las pilas de las toallitas famosas queremos hablar de las cápsulas de café nos falta la parte más más interesante y vamos estamos sabéis que estamos con con Javier Clemente que es el la persona que está detrás del canal todos somos reciclaje pero no no puedo yo no sé si si salir cerrar este directo y volverlo volverlo a a repetir no sé si Javier te parece que te parece que hagamos eso a ver si entramos tengo que hablar por el chat porque no vamos a hacer un último intento a ver un último intento venga si no pues salimos y volvemos a entrar vaya pena pues a mí no me había pasado esto nunca con con instagram no sé si a los que estéis por aquí los os ha pasado alguna vez a ver hola a ver ahora a ver ahora te oigo un poco mejor ¿me oyes? sí mal que bien ¿me escuchas? a ver cuéntanos es que llega el sonido desacompasado no sé qué problema está habiendo porque estoy utilizando el teléfono no estoy por wifi ni nada o sea que no sé qué problema hay a ver para mí me parece que está un poco vamos a ver si podemos estábamos hablando del 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 plástico nos estaban preguntando también un tema muy muy directo el tema de las pilas que si les estamos haciendo bien o estamos haciendo mal a ver si podemos contarnos algo en españa en españa el tema de las pilas y baterías porque claro viene con todos los coches eléctricos y todo lo que viene ahora y los móviles y todo nos viene también un problema claro sí de hecho el flujo de los RAE que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es el que más crecimiento está teniendo porque cada vez vivimos en una en una era más tecnológica cada vez tenemos aparatos eléctricos y electrónicos de multitud de formas diversas y tamaños y ahora más todavía con toda la electrificación de las cosas bicicletas patinetes motos coches bueno todo el tema de movilidad eléctrica está haciendo que esa generación de residuos aumente todavía más vale por ejemplo en España todo ese tema bueno y en Europa está legislado es decir los fabricantes de esos productos tienen que financiar el coste de la recogida y tratamiento de los residuos que vayan a generar sus pilas y sus baterías desde una pila de botón hasta la batería de un coche vale se tienen vaya ya estamos otra vez con el problema no sé si a ver inténtalo no sé si a ver otra vez no puedes hablar no me oyes vaya pues es que estamos mira a ver si puedes hablar otra vez no no nos oyes ahora no se ve pues es que estamos apañados no sé pues vamos a me gustaría por lo menos hablar un momentito más a ver ahora hola César ¿me escuchas? a ver más o menos más o menos sí es que discúlpanme los problemas técnicos pero no sé no sé qué está pasando qué pena qué pena mira quería antes de que a ver si por lo menos también que estamos con Signus y Covalor hablando de reciclaje el tema del reciclaje en los neumáticos ¿cómo valoras el trabajo de Signus y cómo valoras este también este residuo que hasta hace poco no se hacía nada con él? ¿cómo es el tema de reciclaje en los neumáticos? ¿qué importancia tiene? claro todos los vehículos que van carretera llevan neumáticos y algunos nada está claro que hoy no vamos a poder nada hoy no vamos a poder nada no te oímos no te oímos otra vez escuchas ¿no? nada ¿me oyes? ¿no me oyes? ahora sí ahora sí ahora sí que te escucho vale es que no sé o sea no sé qué problema hay de verdad estaba comentando el tema de los neumáticos que es una otra vez te perdemos nada 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 no nada Javier lo vamos a dejar aquí es una pena se entrecorta se entrecorta todo el rato ¿no? es una pena lo vamos a dejar aquí pero pero bueno lo hemos intentado hemos estado por lo menos ¿me oyes? nada no hace media hora hemos estado hablando por lo menos ha quedado algo claro de la importancia que es el reciclaje nos gustaría que hubiéramos sido también hubiéramos hablado de temas más prácticos ¿no? cómo ser más sostenibles en la vida diaria y no morir el intento ahora con todo estas necesidades nuevas que tenemos de todo esto que queremos reciclar que muchas veces tampoco somos nosotros los que decidimos si esto este tipo de de productos se puede reciclar o no porque al final también son los los gobiernos y son las industrias las que los ponen en el mercado y al final nosotros no no podemos decidirlo pero que sí que está claro que cada vez tenemos más interés que también es una necesidad no nos queda más no nos queda otra que que reciclar reducir reutilizar y eso es fundamental las tres R's tener esa conciencia clara y que además es un trabajo en el que tenemos que estar todas y todos que no solo sirve con con pensar que lo pueden hacer las empresas o los gobiernos aquí desde luego tenemos que trabajar todos unidos porque al final un planeta sin tanta basura va a ser un planeta mejor para todos ahora y en el futuro muchas gracias Javier hola César no sé si me escuchas ahora me estaba yo despidiendo no sé si si por lo menos sí sí o sea te estaba dejando hablar porque ahora te escuchaba del tirón y digo a lo mejor has alucinado mira si por lo menos puedes terminar con esos consejos prácticos para ser más sostenibles en el tema del reciclaje pues sí mira yo le diría a la gente que puede hacer varias cosas simples súper sencillas y prácticas en el día a día que sería la aplicación por una parte de las tres R's pero de manera llevada a la práctica cómo lo podemos hacer uno antes de comprar cualquier cosa preguntémonos o hagámonos la pregunta de realmente lo necesito porque si la respuesta es que no te evitas una compra innecesaria o compulsiva que muchas veces al final se compra y no sirve para nada en muchas ocasiones y a lo mejor puedes posponer esa compra cuando realmente sea necesario segundo consejo que daría alargar la vida útil de todo lo que tengamos el máximo tiempo posible sea la ropa sea el teléfono móvil el ordenador una botella etcétera tratemos de alargarlo y aprovecharlo el máximo tiempo posible porque así estaremos generando menos cantidad de residuos y el tercer punto que recomendaría sería que separemos los residuos para que se reciclen depositándolos en el lugar correspondiente en función del municipio o del país donde se viva pues se hace de maneras diferentes pero al fin y al cabo una vez que ya no se puede reutilizar llega el momento del reciclaje para darle una nueva vida a esos residuos y cuando nos llega el cuñado o la cuñada ambiental nos dice eso no sirve para nada si no me pagan yo no lo hago esto todo es para pagar sueldos gigantescos a empresas privadas o cuando viene toda esta gente que te quiere desmoralizar en esta ilusión que tenemos también nosotros de ayudar a un mundo mejor ¿qué les diríamos? pues mira yo les diría las siguientes preguntas ¿te pagan por apagar la luz? ¿te pagan por cerrar el grifo? creo que no te pagan ¿no? sin embargo si tú no lo cierras quien vas a pagar eres tú con el tema de los residuos pasa igual si nosotros no separamos al final vamos a terminar pagando de manera directa o indirecta ¿por qué? porque al ayuntamiento o a las entidades locales les va a costar más la gestión de esos residuos y por lo tanto va a ser más caro sin embargo mientras más separemos los residuos que se recogen mediante recogida selectiva por diferentes escritos ¿no? lo pagan ellos no lo pagamos nosotros con nuestros impuestos de basura entonces eso al ayuntamiento le va a suponer una disminución de los costes y por lo tanto pues nos puede suponer de hecho hay ya en en diferentes municipios por ejemplo en zonas de Cataluña de la comunidad valenciana donde por ir al punto limpio a entregar diferentes residuos te van dando como descuentos en una tarjeta y luego te supone un ahorro en la tasa de basura o también en sistemas como el pago por generación donde mientras más residuos separes y menos fracción resto generes menos tasa de basura vas a pagar y eso es algo que se va a ir incorporando paulatinamente al final hasta que se haga una individualización prácticamente de la tasa de basura de tú tanta basura generas tanto pagas ¿vale? por otra parte a eso a ese cuñarismo ¿no? ese chascarrillo que hay muchas veces ¿no? de esto no va conmigo etcétera mira si todo si todo el planeta viviese como una persona europea media necesitaríamos casi tres planetas para obtener todos los recursos que necesitamos o sea es algo que no es sostenible es que es imposible claro claro por eso o sea que los números las cifras están ahí o sea simplemente es explicarlo mostrarlo pero claro también es verdad que quien quiere encontrar una excusa o sea quien quiere poner una excusa siempre la va a encontrar por más que tú le argumentes o le razones pero bueno por nuestra parte al menos que no quede explicarlo todo y mostrar las diferentes es interesante también que se sepa que hacia donde vamos no es a que te paguen por tus residuos sino a que pagues menos impuestos por tus residuos que al final también es un ahorro de dinero es igual que lo que decías tú de la luz o del agua ahora que parece que estamos otra vez que tenemos la conexión habíamos dejado pendiente lo del reciclaje de neumáticos porque es tan importante este reciclaje que no lo hacemos discúlpame sí 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 que estaba ahí se cortó la comunicación en ese justo momento sí en España por ejemplo la gestión de los residuos de neumáticos es obligatoria entonces los fabricantes tienen que pagar para que las ruedas que ponen en el mercado luego cuando se conviertan en residuos se puedan tratar y ahí es donde entra entidades como Signus que a través de la financiación de los fabricantes de ruedas esta entidad Signus se ocupa de recoger y gestionar todos esos residuos de neumáticos y es muy importante porque un neumático no es algo que sea o sea tiene valor porque sirve como materia prima es decir se puede reciclar primeramente se puede reutilizar en muchas ocasiones se puede recauchutar pero si no se puede reciclar mediante diferentes sistemas se puede aprovechar el caucho el textil y el acero que contienen los neumáticos para hacer diferentes tipos de productos como pistas de atletismo suelos de seguridad utilizarlo en la fabricación de carreteras etcétera y hay bastante investigación y desarrollo por delante y en marcha para darle todavía o hacer más eficiente el reciclado de neumáticos eso también es fantástico que se pueda que podamos reaprovechar y reutilizar algo que hasta hace poco prácticamente no sabíamos qué hacer con ello que era lo de los neumáticos y bueno y tantos otros productos luego también tenemos claro dices hay que hay que reutilizar al máximo pero tenemos el problema de la adolescencia programada o no programada pero que es que todo se nos queda ya viejo que es como la moda ¿no? la camiseta de día no te vale pasado mañana porque ya has pasado de moda y el ordenador y el teléfono y el coche y tendríamos un poco que empezar otra vez a pensar de una forma un poquito más sostenible ¿no? que es de verdad lo que necesitamos ¿no? si una televisión te va bien ¿para qué quieres comprarte el siguiente modelo? si lo que vas a ver va a ser lo mismo ¿no? tantas otras cosas es muy interesante la verdad que muy interesante la conversación que hemos mantenido contigo Javier Clemente una pena que hayamos tenido estos problemas de conexión horribles muchas gracias a pesar de todo nos habéis estado siguiendo y seguís conectados quería bueno pedirte también eso un final un final un final también esperanzador ¿no? en el me preguntan tu nombre completo que me estaban preguntando Javier Clemente es Todos Somos Reciclaje lo podéis ver podéis encontrarlo tanto en Instagram por supuesto como en Youtube en Facebook en Twitter en todas las redes siempre de una manera muy con unos materiales muy didácticos y muy sencillos para entender cómo podemos mejorar todo esto te decía ¿no? que ya un poco como final ¿no? pues que nos mandes un mensaje positivo de hacia dónde vamos con esto pues mira yo creo que hoy día la conciencia ambiental se ha despertado y se ha despertado para quedarse tanto tiempo con los ojos abiertos estamos dando pasos en la buena dirección y creo que entre todos podemos llegar al destino que nos marquemos y tenemos que sumar todos juntos sin excusas mirando hacia adelante y entre todos conseguiríamos superar todo lo que se nos pase por delante ese es el espíritu y lo vamos a conseguir tenemos tenemos una población cada vez más concienciada y se está notando que al margen de los problemas que podamos ver pero cada vez tenemos más preocupación y más respeto a nuestro entorno y lo vamos a conseguir de hecho somos la especie inteligente se nos tiene que notar muchas gracias Javier muchas gracias y muchas felicidades por tu trabajo un saludo fuerte un saludo a todos los que nos han seguido hoy a través de Instagram de este canal de Signus Ecovalor y animaros a todas y a todos a seguir trabajando por el reciclaje por esta sostenibilidad que tanto nos interesa y que tanto futuro tiene porque es el futuro del planeta finalmente muchas gracias Javier enhorabuena muchas gracias a todos y disculpad los imprevistos técnicos venga un saludo fuerte hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias!